Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por sintonizar, este es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía en la conducción de este programa, Olga Almanzar es nuestra productora, también nos acompaña en la conducción del espacio. Gabriel Dávila está en los controles, Brian se encarga de nuestros videos y estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Rumba 98.5. También estamos en la internet en la página www.rumba985fm.com y además puede escucharnos y vernos en YouTube, puede hacerlo en vivo y puede hacerlo más tarde en diferido buscando nuestros videos en el canal de YouTube de Rumba 98.5. Nos busca pues rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Siempre estamos agradecidos de contar con el placer de su sintonía. Hoy es martes, estamos a 17 de agosto. Saludos compañeros, ¿cómo se encuentran en la tarde de hoy? Bueno, muy bien Leila, es un placer tenerte, no sabía de ti desde el jueves pasado, así que es un placer compartir la tarde de hoy contigo, bienvenida también a Olga y a Valentín. Buenas tardes. Y esperamos que el amigo de Valentín se integre también. ¿Cuál es el amigo de Valentín? La Trapó, Israel. Ah. El viernes hablamos, Miguel, en la primera parte del programa. Ah, sí, sí, claro, claro, claro. ¿Quién es ese? Pero que es un fin de semana largo, que nadie pudo disfrutar por el temor a que el fenómeno atmosférico que finalmente se alejó del territorio nacional sin provocar los daños que se temían. No, no, y por la mortificación y el dolor terrible que ha causado la tragedia en Haití también. Bien, todavía, todavía uno está mortificado por la cantidad de desaparecidos, sobre todo, que hay, porque como esto ocurrió el sábado, queda la preocupación de la posibilidad de que hayan víctimas aún vivas bajo los escombros. Es una posibilidad real que los rescatistas entienden, incluso probable, y bueno, eso mortifica y a muchos nos quita el sueño. Mire, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver una imagen que se proyectó en las redes sobre el temblor. Una cámara de una empresa captó el momento en que el temblor estaba sacudiendo por encima de unos paneles horarios. Eso es terrible. Inmediatamente cesó el temblor, vino una réplica, muy breve, de apenas dos segundos, tres segundos. Pero leí en diferentes sitios que en Cuba se han sentido, especialmente en la costa sur de Cuba, en la costa más hacia el este de Cuba, especialmente en la provincia de Santiago de Cuba, que se han sentido temblores, réplicas de ese temblor, sucesivamente, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y que eso ha provocado mucho pánico en Cuba, porque Cuba está pasando un momento muy especial. Finalmente el pueblo cubano parece que ha despertado y se ha cansado de una tiranía que tiene ya más de 60 años. Y ya la gente comienza, perdió el miedo, ¿no? Y la Giovanni Sánchez, que es una bloguera y es una periodista de fama internacional por su campaña a favor de la libertad del pueblo cubano y su lucha contra la tiranía castrista, publicó una foto de una frase que creo que es suya, que dice, en Cuba tenemos tanta hambre que nos comimos el miedo. ¿Ochocientas réplicas ha habido en Cuba, Miguel? ¿Ochocientas? Imagínate, entonces no me engañó quien me dio la información. ¿Ochocientas? Lo que pasa es que la mayoría han sido pequeñas, por eso no se han reportado. Sí, claro, claro, porque son réplicas y además muy lejano del epicentro, ¿no? En Haití ha sido muchísimas también. Lo que sucede es que grandes, ¿sabes qué grandes en la escala Richard? Réplicas de importancia las consideran de más de 4.5. Entonces, las grandes de más de 4.5 en Haití, incluso una de 6 puntos. Son temblores. Han sido 11, han sido 11, pero pequeñas, han sido decenas. Sí, claro, claro. Yo le tengo, como yo desgraciadamente tengo que retirarme antes de tiempo. Yo también. Espero que no ocurra muchas veces. Pero yo le tengo un enigma. Yo le tengo para ustedes un acertijo. Un acertijo que llega con vientos huracanados. Chan, 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 chan. Y el acertijo es el siguiente. A uno se le extravió una página y al otro. ¿Se le extravió una fecha? No. ¿Se le perdió el rumbo? No. ¿Cambió de rumbo? No. ¿El cambio, cambio? No. ¿El cambio en reversa? No. ¿Qué cambio? No. ¿Te cambio eso por la respuesta? ¿Cambio no por un sí? Yo lo voy a decir cuando yo me vaya. Ah, no. Ah, no. Ah, pero entonces me puso a mí de relajo. No, no. Porque ese es el propósito de un acertijo. No, ¿poner a la gente de relajo? Yo no creo. No, yo no creo. Leila está pensando. Sí. Pero no tengo idea, de verdad. Voy a repetirlo. A uno se le extravió una página y al otro. No, yo te escuché. ¿La dejó en blanco? No. Ah. Concho. Sí, porque se va a la guía. Yo estoy como la figurita de la internet, que cuando está cargando la página. Así estoy yo también. Estoy en Finder. ¿Qué? Buscando. Oh, yeah, baby. Finding, finding, finding las señales. Finding las señales. Don Miguel, pero eso no se hace. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Bueno, hay muchas informaciones. Así es. Entre ellas. Afganistán también. No, no, eso no aquí, eso no aquí, eso es. Ah, bueno, sí, 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 sí. Pero es importante, es importantísimo. ¿Qué es importante de eso? Bueno. La, oh, pero Valentín, la involución al año 2001 bajo la administración de Joe Biden, la terrible calamidad que a partir de ahora van a vivir de nuevo las mujeres y niñas en ese país. Para mí eso es importantísimo. O sea. Mira, los Estados Unidos y el Talibán estaban en conversaciones. Habían llegado a acuerdos, algunos acuerdos. Es decir, que el Talibán iba a respetar ciertas cosas y que los Estados Unidos, entonces Estados Unidos anunció extemporáneamente el retiro de sus tropas en octubre. Y eso se vio que era una prueba, una muestra de debilidad y que los Estados Unidos no iba a hacer absolutamente nada por mantenerse ahí. Y la verdad es que el Talibán es el grupo radical islámico más terrible que hay. Y tiene un apoyo, y surgió apenas, le estaba diciendo antes del programa a Olga, estábamos comentando el tema, surgió apenas a comienzos de la década última del siglo pasado, en los años 1990, con el apoyo de Arabia Saudita. Y el Talibán, Talibán no es más que en lengua pastún, que es la lengua que se habla en el norte de Pakistán y en gran parte de Afganistán, quiere decir estudiantes, porque ese grupo de radicales, extremos, fue el producto de una serie de cursos y de enseñanza religiosa financiada por Arabia Saudita para crear allí un foco permanente de inestabilidad política. Y evidentemente, esa gente, el regreso de los talibanes al poder, va a significar realmente un retroceso enorme. Y como tú dijiste bien, eso de volver a comienzos del año 2000, cuando ya aparentemente se creía que el talibán estaba ya prácticamente vencido. Esa gente es muy persistente y son muy peligrosas. Las mujeres que ahora mismo tienen, digamos, 20 años, las que son adolescentes, las que tienen hoy 22, 23, 24 años, o sea, que se criaron bajo una especie de modernidad, entre comillas, o sea, en comparación con lo que había antes del 2001, lo que hubo después es bastante moderno, o sea, en comparación con lo de antes, ¿verdad? Entonces, lo que ellas van a vivir ahora, que no vivieron eso, o sea, esas mujeres jóvenes, va a ser un cambio, va a ser muy difícil para esas mujeres, que no vivieron lo de antes, las adolescentes y veinteañeras, que no vivieron lo de antes, y que le van a imponer esto ahora, con el nuevo régimen talibán, a vuelta del 2001, yo no me lo quiero imaginar. Eso es terrible, eso es como si aquí eliminaran el teteo. No, es completamente diferente. No, 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 ahí la piden a la mujer, ahí la piden a la mujer, oye, la infidelidad se castiga con la lapidación, con la muerte. Hágase de cuenta que usted no está oyendo nada, porque no está oyendo nada, pero ahí está Israel. Israel Abreu, le saluda a todos. Saludos, Israel, bienvenido. Señores, me disculpan que entré sin que me invitaran, pero definitivamente hay informaciones muy importantes al respecto de la reforma tributaria. Pero está bien, quédate, porque tanto Miguel como yo hoy nos vamos a retirar un poquito más temprano, así que bueno que te quedas hasta el final. Sí, ahora guardas tus argumentos y energías para cuando, para mitad del programa. Y yo hice, Israel, como yo tengo que retirarme antes de que termine el programa, yo hice un acertijo, que quizás tú tengas la solución de ese acertijo, y lo voy a repetir. A uno se le extravió una página, ¿y al otro? Mi idea, no sé. El misterio más grande de este día, que nadie ha podido revelar o adivinar. Bueno, pero hablábamos del tema de Afganistán. Sin duda, uno de los puntos claves dentro de todo este conflicto es el retiro de las tropas por parte de Estados Unidos. Creo que la política respecto de temas importantes como la presencia de tropas norteamericanas en ese sitio ha variado bastante. Creo que tuvo una influencia el retiro de las tropas precisamente en la situación actual. Los Estados Unidos han mantenido el control del aeropuerto de Kabul para tratar de salvar y expatriar o regresar a sus países el mayor número de extranjeros que están, especialmente el cuerpo diplomático. Los españoles han dicho, han pedido a las nuevas autoridades talibanas, del Talibán, que respete ese... Y las Naciones Unidas han hecho un reclamo a las nuevas fuerzas del Talibán para que respete el derecho de los extranjeros de irse. Te han dicho que van a respetarlo, pero los talibanes no son confiables. Ellos no son confiables. Bueno, no, claro, claro, claro. Ellos dijeron que iban a tomarse más tiempo antes de penetrar a Kabul y no respetaron eso. Dijeron que iban a tomarse más tiempo antes de penetrar al Palacio y no respetaron eso tampoco. Y los Estados Unidos se tragó esa píldora. Exactamente. Pero ya están imponiendo la chaira, ¿no? Porque ya han hecho ejecuciones públicas, ahorcamientos públicos en plazas y en calles de Kabul. Y han firmado eso y lo han proyectado en la televisión oficial del Talibán. Es algo realmente inconcebible que en esta época todavía exista esa mentalidad. Pero es que el mundo está viviendo muchos retrocesos. Ahora nosotros tenemos aquí en la República Dominicana persecución política. Entonces, la historia es un ir y venir, un va y ven. Y de repente, cosas que uno pensaba que estaban superadas, por ejemplo, la utilización en el caso de la República Dominicana del sistema de justicia para perseguir a contrarios políticos. Y, por ejemplo, la procura a través de la instauración de leyes de forma de disminución de las garantías y aumento del poder del Big Brother, como le llaman. No, y la selectividad con que actúa el Ministerio Público resalta ese retroceso en la justicia dominicana. Porque, por ejemplo, los encartados, yo no sé por qué le llaman encartados, los acusados... Porque seguro le envían cartas. Bueno, los acusados del expediente de Odebrecht no han recibido... Están libres, ¿no?, con el compromiso y ninguno de ellos se ha fugado. No veo por qué no se trata igual a los acusados de la pasada administración. Y peor, Baninter, los acusados de Baninter, hasta el último día en que ya se cerró con cláusulas de cierre, valga la redundancia, procesal, su, valga también la redundancia, su proceso penal, estuvieron en libertad y perdieron la libertad a través del juez de la ejecución de la pena, novedoso, que puso en ejecución, valga la redundancia también, la sentencia que condenaba a esa persona. Es decir, que la regla, y lo dice la Constitución de la República, y lo dice el Código Procesal Penal en forma reiterada, es la libertad. Y aquí se privilegia la prisión. Ahora, fíjate, yo lo que no entiendo es... Todo el mundo realmente reconoce la importancia de que pueda haber en este país un ministerio público que actúe con absoluta independencia. Eso no quiere decir que sea un ministerio público independiente. Son dos cosas diferentes. Yo no sé si tú me entiendes. Pero creo que usted dice que nosotros aspiramos a eso. No, no, no. Que es importante que en un país existan, por ejemplo, fiscales, que no tengan ninguna ligazón con un gobierno, ¿no? Y que la carrera del ministerio público sea tan sólida que todo el mundo sepa y esté seguro de que se va a castigar el crimen, provenga de donde provenga. Pero yo creo que el gobierno dominicano no se ha percatado o no quiere percatarse. Yo espero que no se haya percatado y que no haya la intención de no percatarse. Que no se ha dado cuenta de que ciertas actuaciones del ministerio público están erosionando la confianza de la población o de una parte importante de la población sobre su real y sincera intención de hacer justicia. Porque yo no quiero prejuiciar a nadie. Sí, pero solamente quiero decir algo. La pregunta que le haría a usted, ¿qué ganancial nosotros tenemos con que haya un ministerio público que sea marginal del gobierno? No, yo no tengo idea de eso. No quiero prejuiciarles. Y yo soy el primero en admitir, desde mi perspectiva del ego en la materia, de que no puede haber, y es absurdo pretender que pueda haber un ministerio público independiente porque el ministerio público lo designa el Poder Ejecutivo. Y tengo entendido, y así lo he leído, porque a pesar de que no soy abogado, conozco muchas cosas de este mundo por experiencia vivida y por lectura. Obviamente entiendo que un ministerio público es el brazo armado de un gobierno... El representante del poder político. Sí, claro, en la persecución del crimen. Entonces no puede haber una independencia del ministerio público de los objetivos de persecución del crimen de parte de un gobierno, del gobierno que sea, del gobierno de turno. Entonces a mí me parece que eso es lo primero inexplicable. Pero aquí nosotros jugamos con las palabras. Es decir, y aparentemente hay un encanto culto en el hecho de decir que hay un ministerio público independiente y el presidente en muchísimas oportunidades, se se ha vanogloriado, incluso el presidente de la república, que él aspira, cuando abandona el poder, dejar un ministerio público totalmente independizado de toda influencia política. Bueno, pero yo no quiero llegar ahí, porque yo no quiero... Bueno, pero yo fui yo, no fui usted, señor, pero escúseme. Yo no quiero un judicial, yo lo que quiero es... ¿Eso por qué, Valentín? ¿Por qué? Bueno, si es con las reglas de juegos actuales, por ejemplo, bastaría con los 100 millones de pesos que se les regalaron a los artistas para que se abra un proceso. Bueno, está bien, pero... Digo, y yo creo que eso no tiene nada de pecaminoso, no tiene nada de malo. Pero yo digo, con las reglas de juego actual, con lo que se está haciendo ahora, de ordinario en la República Dominicana, para mí, cualquiera puede caer preso. Bueno, yo en eso te voy a dar, no sé si con lo que voy a decir coincido en cierta manera contigo, pero como van las cosas, como van las cosas, aquí va a ser muy difícil, muy difícil ser ex presidente de la República. Aquí va a ser difícil ser ex lo que sea de la República. Ser ex diputado, ex senador, ex miembro del gabinete, ex funcionario en términos generales. Va a ser difícil, porque ya se inició el jueguito de la persecución, que tanto daño le ha hecho, por ejemplo, a Sudamérica. Vimos el caso de Brasil, vimos el caso de Perú, hemos visto el caso de Ecuador. Entonces, esas persecuciones nada han aportado, absolutamente nada han aportado a la vida democrática de esas naciones. Y muy por el contrario, han representado niveles de retraso o de retroceso de logros que habían exhibido esas naciones. Yo sí creo que la lucha contra la corrupción, en todos los órdenes, de forma honesta, es un compromiso de todos. Pero a veces me da la impresión que cuando, a pesar de que tú y yo coincidimos en el fondo, en la forma parecería que tú me estás contradiciendo. Debe ser por esa... No es cierto. Lo que pasa es que tenemos formas diferentes de decir lo mismo. Le gusta discutir, entonces en su afán de llevarte la contraria, él lo plantea de una manera... Sí, claro, porque él cree que tenga audiencia. Exactamente, exactamente. No obstante, él te está dando la razón, pero él quiere que parezca que no. No, no, no. ¿Por qué le estás diciendo? Yo no le estoy dando la razón, yo le estoy litigando su razón. Exacto. Oye, oye, él te está dando la razón, pero él dice que no. Yo le estoy litigando su razón. Ah, exactamente. Claro, claro. Señores, antes de la entrevista, yo creo que Israel quería decir algo que tiene que ver con el tema económico. Y como la entrevista es jurídica, entonces yo creo que debemos dar un par de minutos a él. Por favor, muchas gracias, Leida. Que Dios te bendiga. ¿Y este tipo? Miren, señores. Hoy es viernes. Hoy es viernes. De Bar y Pendón. Ah, ok. Valentín, déjame hablar, de verdad, tú sabes. Está muy chancecito hoy. Miren, señores. Definitivamente, mi intervención el día de hoy es para referir primero a lo que el presidente dijo, el grupo de medios de Corripio, al respecto de que vamos a tener una reforma tributaria, comentario que ya había hecho el viernes pasado, y que en el día de hoy, Miguel Seara Hato se ha refirido de manera específica, estableciendo que se va a reducir el porcentaje del ITEVIS en algunos rubros y que se va a ampliar la base del ITEVIS. Recordemos que el ITEVIS es uno de los impuestos, primero indirectos, y que afecta de manera directa a quienes menos pueden. Porque inclusive en algún momento también don Miguel explicaba cómo funcionaba el ITEVIS, cómo afecta y cómo beneficia a los contribuyentes que afecta y que beneficia en alguna medida a los empresarios. Por otro lado, también Miguel Seara Hato se refirió al respecto de que va a agravar el patrimonio de quienes más pueden y que existe una alta posibilidad de que el impuesto sobre la renta también sea aumentado. Hay que referirse a ambos casos porque resulta contradictorio, puesto que el presidente estableció que la reforma tributaria, el cual estamos prácticamente obligados a conocer, no iba a afectar a quienes menos pueden. Ahora bien, estableciendo tal y como comunica Miguel Seara Hato, que el ITEVIS se va a ver afectado, esto va a afectar de manera directa a la clase baja, a la clase media baja y a la clase media de manera directa. No obstante, el mismo estableció, eso esperamos que sea publicado en los próximos días, que se va a buscar algún mecanismo de compensación para esos ciudadanos que van a ver afectado su canasta básica familiar. Entonces, en ese sentido, es el aporte que quería hacer porque, vuelvo y le repito, es sumamente importante que la gente se entere de lo que está pasando y que además, por toda la variable relacionada a las decisiones que está tomando el gobierno, entre ellas, el aumento salarial, ahora una reforma tributaria y los temas relacionados con nuestra balanza de pago, definitivamente todas las decisiones que dan al traste con el aumento de la inflación, debemos percatarnos de la situación que va a vivir la República Dominicana en términos económicos. Bien. Te escuchamos. No, aquí comentando sobre temas depresivos a propósito de... Así es, lamentablemente. Tú eres el ángel de la muerte. Tú eres un adalid de molos augurios. No, pero hay buenas y malas noticias. Dame la buena, dame la buena. Si es una realidad que el gobierno tiene la intención de no afectar tanto rubros que son básicos y de disminuir el ITV en algunos rubros de consumo masivo, pues creo que es, por un lado, una buena noticia. Sin embargo, escuchar sobre el tema de la reforma fiscal, que inicialmente se había comentado que no sería para este año, pues puede mover realmente a la población a un malestar general, porque todos sabemos que la economía no anda bien, no hay que ser un genio para darse cuenta, y creo que el tema de la reforma fiscal en este momento podría generar cierto resquemor en la población. La economía no anda bien, pero creo que una gran parte de la incidencia en esos números negativos que podamos tener tiene que ver con el tema de la pandemia. Recuerda que nosotros estábamos... Este es un carro que estaba detenido totalmente, y apenas empieza a movilizarse. Pero, Israel, ¿hay algo bueno dentro de todas estas informaciones que sea creíble? O sea, algo que uno pueda ver plasmado en términos de cambios e incidencias para con la vida del ciudadano que ha sido también acogotado, afectado por este tiempo de sombría pandemia, y de... ¿cómo se dice en economía? ¿Retracción o retractación o qué de la economía? De contracción económica. Ah, contracción. Eso no es del corazón. Bueno, el caso es ese. Definitivamente, no puedo decirte que son buenas noticias. Lo que sí es que pudiera valorar, desde el punto de vista de la eficiencia, algunos funcionarios, que lamentablemente no son funcionarios del agrado de la población. Por ejemplo, es el caso de Eduardo Sanlo Batón, quien hizo una gestión en frente de la dirección de las ganas, que es encomiable, aumentó las recaudaciones en esos procesos de importación, y aumentó la eficiencia de los procesos burocráticos y administrativos de la gestión de importaciones y exportaciones. Por otro lado, también, llamar la atención y saludar la gestión también de Luis Valdés al frente de la Dirección General de Impuestos Internos. Ambas instituciones publicaron que tuvieron un superávit en sus recaudaciones en los primeros seis meses del año, de 75 mil millones de pesos. Y todo esto... ¿Pero eso en relación a qué? O sea, ¿partiendo de qué? ¿De qué año? A lo que se presupuestó, a lo que se presupuestó. Superávit, respecto a lo que su presupuesto, que fue una referencia del año 2020, que recién concluyó y se tomó como partida para el presupuesto del 2021. O sea, que tiene sentido lo que tú preguntas, pues en relación al 2019, tal vez ese aumento en las recaudaciones resultaría normal. Así que es válida tu acotación. No obstante eso, entonces, en el caso de la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, ambas publicaron que tuvieron un superávit por 75 mil millones de pesos. Eso es un número importante. Alrededor de 1.5 o 2% del PIB. Y eso le agrega mucho valor a la gestión del gobierno de Luis Sabina desde el punto de vista de las facilidades para la ejecución del presupuesto de gasto y también, en alguna medida, reducir el déficit para este año. Por otro lado, yo creo que sería importante resaltar la gestión de Gianluis Rodríguez frente a Aeroportuarias. Y finalmente, que no es algo que tiene mucho desde el punto de vista profesional, en el caso mío, es el tema de la gestión medioambiental al frente de Orlando Jorge Mera. No obstante, definitivamente, yo soy de opinión. ¿Y compras y contrataciones? ¿Qué te parece? Mira, compras y contrataciones, yo entiendo, en manos de su director, Carlos, que él debió haber llegado a esa posición porque tenía mucha experiencia y es un analista de la ley de compras. Él debió llegar con una modificación a la ley 340 y 106 debajo del brazo. Porque, al margen de que yo soy un opositor al gobierno, aunque soy un opositor constructivo, o sea, que me gusta agregar valor, esa ley es inaplicable. Al margen de las deficiencias que puedan tener los actuales funcionarios, esa ley lo que hace es que crea trabas y convierte a un elefante blanco ya de por sí. Pero eso era lo que se quería, eso era lo que se procuraba. Pero entonces, en función de eso, tenemos a funcionarios que no tienen la pericia suficiente para el manejo de la ley, esa es una, y entonces tenemos a la Dirección General de Compras y Contrataciones que no somete de manera definitiva o de manera transitoria un proyecto o anteproyecto que dé al traste con la eficiencia de la gestión administrativa. Entonces, son dos problemas. Yo me sumo a las felicitaciones que tú diste a esos funcionarios que me parece muy atinada, muy correcta, muy acorde con la realidad que hemos vivido. Yayo Sanlo Batón, extraordinario, magnífico, Luis Valdés, una gran gestión. Yo hace mucho tiempo te decía que en el caso de Luis Valdés ha hecho una gestión más accesible, más abierta, más proclive a darle facilidades a la persona, al contribuyente, exactamente, a la materia prima que es el contribuyente. Gracias, Israel. Tú eres un maestro de la economía, la pones fácil, es como recta por el centro para que todo el mundo la batee y la comprenda. La economía es tan difícil, se hace fácil en voz de Israel Abreu, pero Israel, lamentablemente, tenemos que hacer un pequeñísimo corte porque, ¿está Leila ahí? No, no, Leila no está ahí, pero yo la represento dignamente. Ah, pues entonces, vámonos con Olga. Vamos a hacer la pausa para luego tener nuestra entrevista del día de hoy. ¿Dónde surge la noticia?